La vida está muy difícil Yo no hago como entrarle La vida está muy difícil Yo no hago como entrarle Porque todo está subiendo Compadre, como bajarlo Porque todo está subiendo Compadre, como bajarlo Si usted no tiene nada Y no ha encontrado la clave Si usted no tiene nada Y no ha encontrado la clave Entonces la gente dice Que nada tiene, nada vale Y entonces la gente dice Que nada tiene, nada vale Y eso es verdad Y nada tiene, nada vale La vida está muy difícil Yo no hago como entrarle La vida está muy difícil Yo no hago como entrarle Porque todo está subiendo Compadre, como bajarlo Porque todo está subiendo Compadre, como bajarlo Si usted no tiene nada Y no ha encontrado la clave Si usted no tiene nada Y no ha encontrado la clave Entonces la gente dice Que nada tiene, nada vale Y entonces la gente dice Que nada tiene, nada vale ¡Ahí es vos! ¡No cuantos son las llaves! ¡De todos los cantaos! ¡No cuantos son las llaves! ¡De todos los cantaos! Y no son santos Pero los de mi lado ¡Y no son santos! Pero los de mi lado Hay la plata de la llave ¡De todos los cantaos! El dinero de la llave ¡De todos los cantaos! Y no son santos Pero los de mi lado ¡Ay no son santos! Pero los de mi lado Con cuantos son las llaves ¡De todos los cantaos! Y no son santos Pero los de mi lado ¡Eje! ¡Eso es verdad! ¡Ay! Y no son santos! ¡Ey! ¡Ay! ¡Ah! El dólar que la llave, de todos los candados Los cuerdos que la llave, de todos los candados Ay, no son santos, pero a ser milagros Y no son santos, pero a ser milagros Los cuerdos que la llave, de todos los candados El dinero que la llave, de todos los candados Y no son santos, pero a ser milagros Ay, no son santos, pero a ser milagros Y recuerda que por la plata vaya el mundo No, 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 el mono no, cualquiera baila con musiquita y su orquesta No, 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 el mono no, cualquiera baila con musiquita y su orquesta